El Consejo Superior Universitario designó el 28 de marzo de 2017, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al profesor Luque Gijil Neira, mientras que para la Facultad de Comunicaciones designó al profesor Edwin Alberto Carvajal. El pasado martes, en sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, se dieron las discusiones y se tomó la decisión de elegir a los nuevos decanos de las Facultades de Comunicaciones y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En la Facultad de Comunicaciones fue elegido por tres años el profesor titular Edwin Carvajal Córdoba y en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas llegará el profesor Luque Gijil Neira. La Facultad de Derecho es la facultad de mayor historia y tradición en la universidad. En diciembre cumplimos 190 años de haber sido conformada oficialmente la facultad. y tiene una importancia capital tanto para la universidad como para el país en el sentido en que en esta facultad es donde reflexionamos sobre los fenómenos jurídicos y sobre los fenómenos políticos. Hay un reto muy grande, es cómo pensarse la universidad pública dentro de los 10 años siguientes en un escenario de construcción de paz del país, cómo apostarle a la equidad y cómo apostarle a la superación de los problemas sociales y cómo apostarle al desarrollo del país, un desarrollo equitativo. Ambos profesores fueron destacados por sus presentaciones, por sus propuestas y por su hoja de vida pero también debemos felicitar y reconocer la tarea que hicieron todos los demás candidatos presentando propuestas sólidas y consistentes con el proyecto institucional Universidad de Antioquia. La designación por parte del Consejo Superior Universitario de designarme como decano de la Facultad de Comunicaciones representa un reto importante no solamente en mi formación y proyecto académico sino también en los destinos de una facultad que cada día se proyecta con estándares académicos internacionales y que propende por un desarrollo de sus ejes misionales que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la universidad misma. En ese sentido, creo que con esta designación está representado o está de alguna manera reflejado el sentir del Consejo Superior y de los estamentos de la facultad frente a una proyección importante de la facultad en el medio nacional, regional e internacional. Estos profesores, conocedores desde hace muchos años de esta casa de estudios manifestaron su compromiso con la institución y con los grandes retos que ahora como decanos deben asumir. Para el periodo que viene hay varios retos, en particular hacia afuera hay retos que tienen que ver con ganar una mayor visibilidad de la facultad en las discusiones nacionales sobre temas de política y en temas jurídicos el otro reto es apostarle a la construcción de paz en el país el tema necesario siempre de la defensa de la universidad pública y a nivel de la universidad también es importante que el tema de construcción de paz y defensa de la universidad pública sean temas importantes de trabajo y dentro de los temas propios de la facultad tenemos que apostarle a la acreditación del programa de derecho y del programa de ciencia política cuyos informes de autoavaluación ya se realizaron y estamos pendientes de la visita de pares a aumentar los posgrados, el impulso del doctorado en derecho va a ser el segundo doctorado en derecho de una universidad pública en el país y eso es un gran reto, tenemos que seguir fortaleciendo ir a los territorios con investigación y con extensión en materia de paz, fortalecer el bienestar estudiantil el clima laboral, que hay un buen clima laboral en la facultad pero continuar con el bienestar al interior de la facultad son de los principales retos que tenemos La facultad, es necesario decirlo, ha tenido unos años importantes de desarrollo con la actual o saliente administración que desarrolló iniciativas importantes en los tres campos misionales de la universidad y en ese sentido la propuesta que yo presenté a la comunidad de la facultad aspira a continuar muchas de esas iniciativas importantes, como les digo para el desarrollo de los sedes misionales pero también complementada con otras iniciativas que no estaban contempladas en la actual administración y en ese sentido creo que algunas de las iniciativas importantes en esta nueva administración tienen que ver con la acreditación internacional de algunos de sus programas de pregrado y posgrado tiene que ver con el centro académico para la formación en segunda lengua en la universidad o lengua española tiene que ver también con la apuesta de una transformación de la facultad académico-administrativa porque la facultad tiene 26 años y en su larga historia de función y de desarrollo no ha tenido una reforma importante y seguimos funcionando con la estructura de hace 26 años cuando la investigación, los mismos posgrados ha desbordado esta actual estructura académico-administrativa de la facultad les deseamos mucho éxito en este nuevo reto a estos dos excelentes profesores de la alma mater